Repitan conmigo, Televisa y Emilio Azcárraga siguen siendo los dueños del fútbol mexicano. Ya sé que el nombre de Alejandro y Raragori y Grupo Orlegui está muy en boga y que se está dando a entender y que pareciera que son los nuevos dueños de la Selección Mexicana y de la Federación Mexicana de Fútbol, pero no, no se lo crean, son solo socios en este momento de Emilio Azcárraga y Grupo Televisa. La clave está en lo siguiente, ¿por qué no estuvo John DeLuisa en la presentación de Diego Coca como el flamante nuevo técnico de la Selección Mexicana? ¿Por qué John DeLuisa cinco días después no ha dado una declaración oficial, una entrevista sobre lo que piensa de Diego Coca? No es porque no aprueben la elección de Diego Coca, es por otros intereses macabros. Se los platico a continuación el plan de Televisa con Diego Coca. Comenzamos este PR Fútbol, ya saben, como siempre se les pide ese grandísimo like, venirse a los comentarios y suscribirse si no lo han hecho. Vamos de lleno al tema. Presentaron a Diego Coca, estuvo Rodrigo Ares de Parga, estuvo Jaime Ordiales y estuvo Diego Coca en una francamente desangelada presentación. Sí, sí, Diego Coca tiene una habilidad nata para hablar, habla muy bien, la verdad, cae bien Diego Coca cuando lo escuchas hablar. Jaime Ordiales, por cierto, es un cero a la izquierda, dijo dos, tres cosas que tenía que decir, pero no dijo nada más. Es más, nadie de los medios de comunicación le preguntó a Jaime Ordiales. El nuevo integrante, el nuevo flamante directivo en la Selección Nacional es Rodrigo Ares de Parga, que ese sí es un personaje clave en esta nueva alianza deportiva. Ya se los había platicado en otro video que les dejo aquí arriba. Esa alianza deportiva consiste en Grupo Caliente, Grupo Orlegui y, por supuesto, Grupo Televisa. Grupo Televisa es la cabeza de esta alianza, que no les hagan creer que Grupo Orlegui es la cabeza. Grupo Televisa y Emilio Azcárraga siempre ha estado a la cabeza y en lo más alto de la Selección Mexicana y del fútbol mexicano. Y lo va a seguir estando y se los voy a platicar. Primero, Rodrigo Ares de Parga viene a hacer un papel terrible en Querétaro, pero es de Grupo Caliente y así lo metieron a la Selección Mexicana. Grupo Caliente era necesario para Grupo Orlegui para sumar dos grupos importantes en el fútbol con cuatro equipos y darle en la madre a Jesús Martínez, que eso es lo más importante. Jorge Han y Grupo Caliente beneficiado no descarten que Grupo Caliente, es más, los casinos de Caliente sean el principal o uno de los principales patrocinadores de la Selección Mexicana. Ellos ganan, Jorge Han gana, gana Cristian Bragagni, este socio representante empresario argentino que tiene un montón de técnicos, equipos de fútbol y jugadores principalmente sudamericanos que es socio de Jorge Han, ahí todos ganan. Grupo Orlegui, por supuesto, tiene más poder que Grupo Caliente en estos momentos, porque si algo tiene Alejandro y Raragori es que se sabe mover muy bien sus piezas y sí, da también muy buenos resultados deportivos. Multicampeón en la última década con Santos, incluso llegó a una final con Guillermo Almada, campeón, bicampeón con el Atlas y ha hecho increíbles relaciones. De hecho, es socio comercial, en el Atlas le compró la mayoría de las acciones a Ricardo Salinas Pliego, pero por desgracia, Ricardo Salinas Pliego todavía sigue teniendo acciones en el equipo rojo y negro y sigue teniendo interesantes. Entonces van entendiendo esta telaraña. Grupo Orlegui, Alejandro y Raragori es el operativo de todo este grupo, pero ¿dónde entra Televisa y por qué carajos John de Luisa no estuvo en la presentación de Diego Coca? Porque Emilio Azcárraga no estaba tan convencido con la elección de Diego Coca. A Emilio Azcárraga su gallo era Miguel Herrera. Porque Emilio Azcárraga aprecia mucho a Miguel Herrera. Le dio un título, le dio el título más increíble de la historia de la América, esa remontada espectacular contra el Cruz Azul. A Emilio Azcárraga y Miguel Herrera, pues sí, es un tipo muy carismático, es mexicano y sí, se sabe que tiene una gran relación con Emilio Azcárraga. Pero aquí Emilio Azcárraga tuvo que ceder por una razón. No era su principal candidato ni el chiste Diego Coca, pero era el principal candidato de su principal aliado en este momento en la Federación Mexicana de Fútbol y de su hombre fuerte Alejandro Iraragori y Grupo League. Así que Emilio Azcárraga le dijo a Alejandro Iraragori, va, es Diego Coca, es tu candidato, no me opondré, te apoyo, te respaldo, voy contigo con Diego Coca. Pero, ¿qué es lo interesante de esta decisión? Que no es la primera vez que Emilio Azcárraga ha operado así. ¿Por qué digo que no es la primera vez? Porque pasó, ya pasó, ya pasó de cara al Mundial del 2014. Se le dejó la elección a Jorge Vergara, que en ese momento era aliado de Emilio Azcárraga, que quería probarse en la Selección Nacional, un Jorge Vergara que quería tener mucho más protagonismo en la Selección Mexicana y Emilio Azcárraga dijo, va, te calas, te calas. Dicen que yo tomo todas las decisiones, dicen que yo soy la mano que mueve la cuna, dicen que yo no sé nada de fútbol cuando vengo moviendo este negocio. Por 40 años mi familia ha hecho más que nadie por el fútbol mexicano, le dejó esa decisión a Jorge Vergara. ¿Y Jorge Vergara quién apoyó? Apoyó a Sven Goran Eriksson. Como después lo diría Jorge Vergara, metió la pata y gacho. Sven Goran Eriksson la cajeteó. Y feo, y feo. Y ahí tuvieron que llegar con un bombero. Ahí sí se mete ya después que sale todo mal con Sven Goran Eriksson, que se pone en peligro la clasificación. Grupo Televisa. Y como en ese tiempo Jesús Martínez se llevaba con todos bien, no era el enemigo número uno, no había hecho alianza con Carlos Slim para buscar obtener los derechos de la selección nacional. La gran traición que sintió Emilio Azcárraga. ¿Cómo ahí todo estaba bien con Grupo Pachuca? Pues sí, entró Javier Aguirre como bombero, se clasificó a la selección, terminó todo bien, pero luego volvió a pasar. Jorge Vergara no estaba contento y lo volvió a intentar. Quiso probarse otra vez, quiso su revancha. Y volvió a impulsar otro técnico nacional. Y sí, impulsó al Chepo de la Torre. Ya sabemos cómo salieron las cosas. Las cosas salieron francamente mal. Se estuvo a punto de quedar eliminado nuevamente para el Mundial de, ahora sí, del 2014. Nuevamente para ese Mundial. Otra vez tuvo que reentrar Grupo Televisa. Y ahí estaba, ahí estaba su consentido. Ahí estaba el amigo de Emilio Azcárraga. Ahí estaba el que le había dado esa remontada histórica para salvar el barco. Ahí estaba Miguel Herrera. Y sí, Miguel Herrera tomó el barco. Dirigió el partido contra Nueva Zelanda o los partidos contra Nueva Zelanda. Hizo un buen Mundial en Brasil. Jugó francamente bien esa selección mexicana. Y sí, después tuvo un problema con Tebastega, que ya todos sabemos. Pero sí, Miguel es y era el incondicional de Emilio Azcárraga. Y eso mismo está pasando en este momento. Emilio Azcárraga, al no mandar a John DeLuisa a la presentación, al tener calladito a John DeLuisa, al sacar a John DeLuisa de la parte deportiva, cree, presidente Grupo Televisa, que a Diego Coca, como los ánimos caldeados, con una generación baja de talento, le va a ir mal o en la Nations League, o en la Copa Oro, y otra vez la caldera va a arder. Y Emilio Azcárraga va a poder llamar al teléfono y llamar a su incondicional, a su peón, al que siempre está disponible, a Miguel Herrera. Como les había dicho en otro video, sí, Miguel Herrera rápidamente ya tenía otro hueso para mantenerlo entretenido y en forma. Es nuevo técnico de Cholos de Tijuana. Pero en cuanto Diego Coca tenga una crisis fuerte, ya sea que pierda la Nations League o que pierda la Copa Oro, ahí va a estar Miguel Herrera, ahí va a estar Emilio Azcárraga hasta arriba y ahí va a estar el reemplazo de este técnico. Porque lo sabemos, despierten, no nos hagamos tontos. Sigue siendo el fútbol mexicano controlado por Televisa. Se lo prestó un rato, solamente para quitárselos del indeseable, Jesús Martínez de su grupo Pachuca, que eso tienen en común. No lo pueden ver y se metió con las televisoras, se le metió con las dos grandes televisoras y eso nunca se lo van a perdonar. Pero en cuanto Diego Coca tenga una crisis, si es que tiene una crisis fuerte, ahí va a estar Emilio Azcárraga nuevamente con su salvador, en nombre de Miguel Herrera, sí se mantiene en activo. Es por eso que John de Luisa no estuvo en la presentación del técnico de la selección mexicana. Dejó ahí en esa presentación a los más desechables, a los prescindibles, a los ares de Parga, a los Jaime Ordiales, a ellos para que se quemaran. A John de Luisa no tiene todavía cuidado porque él es una pieza importante para el 2026 y que el Mundial de México y de la CONCACAF salga redondito y sea un negocio bastante jugoso. Esta es la razón porque Emilio Azcárraga y Televisa no estuvo tan presente y no estuvo tan propositiva propositiva con Diego Coca y no mandó a John de Luisa a la presentación del técnico de la selección mexicana. Déjenme aquí sus comentarios, los leo en los comentarios, no olviden picarle a la campanita. Esto fue Perrofútbol.